Transparente presenta Martín Muñoz y Suprabón Transparente. Ideas que pegan. Buen día, aquí estamos con Martín Muñoz. Buen día, Normita. ¿Cómo te va? Muy bien. La verdad con muchas ganas enseñaros a los bombonazos esto, que la verdad están como locas. Están como locas esperando a ver cómo se hacen estas panchas. Qué linda, mirá, pero es increíble. De estas zapatillas blancas, sin nada, miren lo que ha hecho. Así como incluso hacemos una que yo sé que les gustan los brillos. La transformamos totalmente. Y se están usando muchísimo esas zapatillas, zapatillas y con mucho diseño. El tema es que si las vamos a comprar, como siempre, salen carísimas aparte porque están de moda. Y nosotros lo que estamos haciendo es que las puedan hacer con mi amigo Suprabón Transparente con dos manguitos nada más. Así que bueno, con poca plata lo vamos a hacer. Te escuchamos. Gracias, Normita. Bueno, como bien te mostraba, Normita, la verdad que es una pancha blanca así sin nada. Ustedes también pueden agarrar a ver cualquier zapatilla que les guste, que por ahí se les manchó, les pasó algo, la adoran y no la quieren tirar. Bueno, la vamos a transformar totalmente. ¿Cómo la vamos a transformar? Te cuento. Vamos a trabajar con silicona universal de Suprabón. Esta silicona que nosotros habitualmente la usamos para un montón de cosas. Yo ahora te voy a mostrar cómo la vamos a utilizar acá. La pancha blanca y después algunas cositas que otras que son muy sencillas. Lo primero que vamos a hacer y te recomiendo es que abras la zapatilla y le coloques papel adentro, papel de diario, como quieras, para poder trabajar toda esta zona más libre, que te quede más plana y que te quede mejor como para poder trabajar cómodo. Una vez que hicimos esto, vas a tomar cinta de papel, puede ser cinta de enmascarar, la que vos tengas. En este caso la de papel, como puede venir también por distintos grosores, es más fácil, más cómoda para trabajar. Entonces, fíjate lo que vamos a hacer. Vamos a ir cortando pedacitos y vamos a enmascarar de manera prolija todo donde vos quieras que haya un límite. Es decir, supongamos que yo quiero pintar o dar el efecto de acá hasta acá, bueno, acá vamos a tener el límite. Lo mismo a los laterales. Te cuento una cosa, hay partes plásticas o gomosas que vos las podés trabajar tranquilamente también con la silicona universal. O bien lo que podés hacer es trabajar con un aerosol también y dorar toda esta parte. Acá no, porque sobre la tela trabaja totalmente distinto y el dorado no queda bien. Entonces, acá sí hay que trabajar sí o sí con la silicona universal. Entonces, vamos a hacer una primer parte para que ustedes vean lo fácil que es. Entonces, vamos a hacer una línea, ¿ven? Vamos a trabajar sobre esta parte primero y después vamos a trabajar sobre la otra parte. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a abrir nuestro pomito de silicona universal, que ya viene con este pico que es fantástico. Vamos a colocar una cantidad, no demasiado, porque hay que estirarlo y esto rinde un montonazo. Tapo para que no se seque y vamos a empezar a estirar con la espátula. Estiramos bien estirado, que no te quede demasiado volumen. Un poco está bueno, pero mucho no, porque si no después se te va a notar la marca y no te va a gustar cómo queda. Entonces, ¿ves? Lo estiramos así, esto lo dejamos en un costadito y lo que vamos a hacer es lo siguiente. En este caso, vamos a empezar a trabajar. Yo voy a colocar una servilletita abajo. ¿Por qué te cuento? Porque vamos a recuperar todo aquello que se cae y que no va a ir acá. Nosotros lo recuperamos, o sea que no perdés absolutamente nada de lo que vaya quedando como descarte. Entonces, vamos a tomar, en este caso, un poco de purpurina y yo la voy a ir colocando por encima de todo este trabajo que fuimos haciendo con la silicona universal de Suprabón. Entonces, ¿ves cómo voy echándola así? Así, aunque parezca mentira, te cuento que una vez que esto tomó y que agarró, no lo sacás más por más que vaya al lavarropas. Así que, esta parte ya la dejo así. Fijate qué rápido y qué fácil. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a trabajar sobre esta etapa. Entonces, vamos a tomar más silicona y vamos a colocar por encima de donde tengo que trabajar. Bien, vuelvo a tapar para que no se seque y vamos a empezar a distribuir de forma pareja por toda la parte, en este caso, de la puntera de la zapatilla. Ahora, ¿ves cómo voy trabajando? Te conviene primero ir despacito, prolijo y después estirás. Cosa de que te quede no solo parejo, sino que te quede silicona también en todos lados y que te quede el mismo efecto. Limpiamos si es necesario y vamos entonces a retirar todo lo que es el excedente. ¿Ves? Trabajamos así, lo más prolijo posible. Ahí estamos. Y ahora vamos a trabajar entonces con chivre. Vamos a cambiar. Ya trabajamos con un poco de purpurina y ahora vamos a trabajar con chivre. De la misma manera, exactamente igual, vas a hacer pequeños golpecitos. ¿Ves? Y vamos a ir trabajando por toda la parte de la puntera de la zapatilla. Fijate cómo vamos a ir estirando. Si vos querés que te quede un poquitito más parejo, podés subir un poquitito más el tachito y vas haciendo los golpecitos. Así de fácil. Mirá cómo enseguida lo hacemos. Y una vez que hicimos esto, mirá, presta atención. Damos vuelta, retiramos lo que no va. Enseguida. Retiramos la cinta. Así. Y te queda prolijo. Te queda espectacular. Lo vas a dejar, ¿qué? Esto, ¿sabés qué? Lo vas a dejar aproximadamente tres horitas. Yo te recomiendo. Pasadas las tres horas, el curado total es 24. O sea que lo que vas a hacer, Normita, para que te digo, porque seguramente lo vamos a hacer, después nos vamos a juntar y vamos a hacer unas cuantas zapatillas de estas. Vamos a salir, ¿te acordás con el circo donde doblábamos las cucharitas? Bueno, lo que podemos hacer es vender zapatillas también. Entonces, lo que vas a hacer es dejar las 24 horas de curado, es mejor. Y las 24 horas, metela en el lavarropa, hace lo que quieras, porque esto no se te va a salir y te va a quedar impecable. En este caso, yo hice este diseño, podemos después agregar algo acá plástico, podemos agregar grisitos, lo que quieras. Claro, tal cual. Pero fíjate qué prolijo, qué bonito que queda y esto no se sale más. Más. Y lo otro que no tiene brillo es pintura. Claro, lo otro que no tiene brillo es pintura. ¿Qué tipo de pintura? Podemos usar un aerosol cualquiera que tengamos en casa. Ah, aerosol es. Claro, un aerosol. Inclusive podemos trabajar con otro color o bien colocar también, si queremos, silicona en la parte de la goma. Perfecto. No hay ningún problema. Divina, divina. Entonces, que se van a poner a trabajar y que se van a ganar algún manguito con esto. Muy buen trabajo. Muchas gracias, Normita. Bueno, nos vemos. Nos vemos la próxima. Claro que sí. Ahora continuamos con Jorge Rubiche que nos hace un margarita.